Soy pintora, justo estoy pintando un templo dentro de un jardín de plantas silvestres gigantes. Un jardín dentro de un jardín... Estoy pintando un templo dentro de un jardín de plantas silvestres gigantes. Muy bien, son caras yantay. Ese es un verdadero templo. Ese es el templo de la vida. Es un templo dentro de plantas... Un jardín de plantas silvestres gigantes, silvestres. Algo que uno puede encontrar... Como decía el padre Antonio Oliver, decía... En la tos de tu abuela, ese día que estás cansado y quieres dormir... Y te haces el tonto haciéndote que no escuchas la tos de tu abuela en el otro cuarto... Y sabes que le tienes que llevar un vaso con agua y te haces el tonto y te duermes... Esa voz, esa tos... Eso es Dios. Eso es Dios. Entonces, ese es el caras yantay. Ahí está. No en tu libro sagrado, no en tu iglesia, no en tu dogma... O en los sacramentos rígidos a veces. Luego, si quieres vivir todo eso desde la libertad de los silvestres, desde el caras yantay... Genial. San Francisco lo hizo. Jesús lo hizo también. Sin embargo, el problema es vivirlo desde el otro modo. Por eso dice... Nos invita a Rilke a vivir a nuestro modo. Dice Ricardo, el camino entonces nos lleva a desaprender todo lo aprendido. ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Cómo se resuelven problemas de trabajo o de la vida? Pero es desaprender para llegar a aprender lo que nos lleva a despertar. O es desaprender para seguir desaprendiendo. Es desaprender para seguir desaprendiendo. Es un desaprender siempre. La vida intenta rigidizarnos constantemente. La vida social. Porque nuestra sociedad... Hay una parte de nosotros que quiere la seguridad. Entonces estamos siempre queriendo apostar por lo seguro. El compromiso. Dime la verdad. Dime cómo es. Queremos eso. Y claro, da un solaz. Uno podría preguntar entonces... Lo pornográfico... ¿Qué pasa si yo lo uso como... Hoy tenía ganas de estar tranquilo. De comerme la hamburguesa. Hoy tenía ganas de no cocinar nada complicado. Hoy quería comerme una hamburguesa y satisfacerme y ya está. ¿Está mal? No. No. Lo pornográfico tiene su lugar. Hay gente como Tertuliano. Que era completamente loco por un lado. De lo erótico. Y por otro lado tenía sus ideas rígidas de lo dogmático. De lo pornográfico. Entonces podemos jugar con las dos cosas. Pero el problema es... O la gran pregunta es... ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Si lo hacemos desde la libertad... Genial. Si lo hacemos desde... El debe hacerse así. Porque lo dice tal. La autoridad. Hay mala cosa. Entonces... Desaprender es aprender a caminar constantemente... Por la cuerda floja. Dante. Que ahí levantaste la mano. ¿Puedes activar el micrófono? A ver. ¿Lo puedes? Ahí está. Ah. No. No se te oye. Nada, nada. Bueno. Escríbelo. Si no, escríbelo. Bueno. Y mientras lo escribe... Ya nos vamos despidiendo. A partir de ahora... Vamos a hacer... El primer sínodo. Que es este encuentro... Ya con cuerpo. Ya organizado. Donde va a haber... Ocho encuentros... En cada mes que recorramos. Donde va a haber cuatro sábados. Donde vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer... En este primer sínodo. Con... El evangelio apócrifo... De Tomás. Que es un evangelio... Que aunque tenga ese nombre... Así como apócrifo... Es la base... Tiene... Es gran parte del evangelio... De Lucas y de Mateo. ¿No? Está basado en... En este evangelio. Es un evangelio de los primeros tiempos. Pasa que no... No figuró como uno de los cuatro canónicos. Y está... Tiene 114 aforismos... Que son muy profundos para reflexionar. Tienen mucha sustancia. Entonces... Esa es la propuesta de hacer... En nuestro primer sínodo. Eh... Que va a componerse... De los sábados... Y los domingos... De ese mes. Y lo vamos a comenzar... Eh... En el mes de febrero. Pero no en el... Eh... Febrero va a tener tres sábados. Pero no en el primer sábado... Porque yo no voy a estar... Tengo que ir a un... A un encuentro que... Que tengo que hacer una participación. Y lo vamos a hacer... A partir del segundo sábado. Así que vamos a tomar un poquito... De los sábados de marzo también. Y ahí van a quedar... Compensados. Pero... La invitación entonces... Que después vamos a poner un formulario... Ahí en el... En el grupo. Que le va a poner Antonio. Eh... La invitación es a que se apunten... Se anoten... Y comenzaremos ya de manera... Formal, organizada... Eh... No formal en sentido de serie. Quiero decir... Ya con... Con toda esta estructura... Que... Que nos va a dar... La posibilidad de hacer estas cosas... En mayor profundidad. Así que quedan... Todos invitadísimos. Estos dos... Estas dos paideas... Fueron para esto... Como una... Presentación... Un mostrar un modo... Una manera... De hacer las cosas. Y dice por último aquí... César... Dice... En mi niñez... La religión me dio las normas... En mi juventud... La ciencia... Me dio las respuestas... En mi adultez... La filosofía... Me dio las preguntas... En mi senectud... La poesía... Me dio la felicidad... Muy bien... Ah... César es... César... Muy bien... Sí, sí, sí... Muy... Muy bien... Muy bien eso... Eh... Así es... Así es... La idea es esa... Ir soltando lo que uno... Va acumulando... A medida que se va dando cuenta... Que tenía una mochila... Que no había notado... Sencillamente porque... Miró a los alrededor... Y porque los demás... Bajo la falacia... Ad populum... De que si todos hacen... Si todos se tiran por un barranco... Debe estar bien... No... Dice Dante... La pregunta que nos hacen los niños... En las clases es como... ¿Por qué eso? Y sigue con el otro... ¿Por qué? Y nunca terminan... Es como dice el Talmud... O... O es más como... Que la respuesta no tiene final... ¿No? Bueno... El Talmud dice eso... Que la respuesta no tiene final... Dice... Esos niños cristal... Bueno... Lo que se puede hacer con los niños... Es... Ayudarlos a que... No se les sequen las preguntas... Porque un adulto... Es un niño... Al que se le han secado las preguntas... Eso somos... Somos niños que ya no preguntan... Horrible... Horrible... Gente que sabe todo lo que tiene que hacer... La vida... Es como si fuera una especie de pizarra... Somos como una pizarra... Y cuanto más respuestas tenemos anotadas... En nuestra pizarra... Que arranca desde pequeño... Digamos... Como si fuera en blanco... ¿No? Cuanto más preguntas tenemos... Y respuestas... Más se empieza a llenar de una cacofonía... Todo se llena de letras y letras y letras... Y cuando se llena mucho... La vida dice... Adiós... Y nos mata... Porque la vida apuesta a los niños... Cuando nosotros envejecemos... No les servimos a la vida... Somos inútiles... Porque carecemos de asombro... Entonces... El reino de los cielos es de los que son como niños... Los que hacen preguntas... Los que son inquietos... Los que están dispuestos a... Ven... Deja las redes y sígueme... Esos son niños... Solo un niño puede hacer eso... Un adulto dice... No, no, no... Que tengo unos compromisos... Yo no puedo... No, jamás haría esto... Dice... María Luz... Dice... Gracias Pablo... Es un placer... Es un placer a mi mente y espíritu escucharte... Bueno, muchas gracias... Me alegra... Dice... ¿Por qué mi madre... No nos dejaba de buscar... Porque mi madre... Dice Dante... No nos dejaba de buscar respuestas... O que significa ciertas cosas... Y nos dejó el trauma... De mejor no... No preguntar... Mejor no preguntar... ¿Por qué mi madre... No nos dejaba de buscar respuestas... O qué significa... Ah, vale, vale... Es como que tu madre... Te daba demasiadas respuestas... Eso... ¿No? Bueno... Quizás sea la tarea... Ahora tuya... De volver a generar preguntas... Si ya tenías demasiadas respuestas... La idea es empezar a otra vez... A hacer preguntas... Sobre esas respuestas... Y... Y abrirlas... Abrirlas y abrirlas... Luego dice... Agradecida por este espacio de... Luisa... De conexión... Aprendizaje y sanación... Muchas gracias... Y Marcela dice... Muchas gracias Pablo... Convertirse todo en monstruo... Para vernos en todo... Ampliando los límites... Es un verdadero placer escucharte... Gracias... Y María Antonieta... Antonia dice... Gracias Pablo... Un abrazo... También para ti... Y César... Gracias Pablo... Adiós a todos... Hasta el sábado... Exactamente... 10 de febrero... Así que bueno... Si les parece bien... Para que no se extienda mucho... Ya vamos... Una hora veinte... Espero que esas canciones... Ahí les den vueltas por la cabeza... Y les ayuden a... Como mantras a... ¿No? A recordar cosas... Y... Y a recordar... El preguntar... Al recordar... El jugar... Al recordar... El preguntarle a Dios también... Dios... ¿Esto por qué? Como hizo Job... ¿No? No se satisfizo con sus amigos... Que le daban respuestas hechas... Dijo... ¿Esto por qué? ¿No? Ahí es... Y ahí aparece el Dios del Torbellino... El del temor y temblor de... De San Pablo... Y luego retomado por Kirkegård... Así que... Harake Irini... Que es gozo y paz... Para todos... Muchas gracias por estar hoy aquí... Y... Ya... Vamos a poner formulario ahí... Para comenzar ahorita... Ahora muy próximo en febrero... Hasta pronto... Gracias... Adiós... Nos vemos... Muchas gracias a todos... Adiós... Gracias... Lilia... Hasta luego... Bye... Gracias... 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 Adiós... Gracias Pablo... Gracias a todos... Gracias... Adiós... Adiós...